Vamos a entregar un este volumen, miren, estoy aquí, 381 folios. Muy bien, era primera vez que yo veía este tomo. Cuando terminó la exposición al Consejo de Ministros, yo pregunté al jefe encargado del INEI si había un plazo para presentar los resultados, un plazo legal. Entonces se me informó que no había un plazo legal para presentarlos. Naturalmente el trabajo ya se había hecho y había que darlo a conocer. Y como lo dije el sábado en un medio de prensa, lo que yo pedí, yo, insisto, yo, personalmente pedí, que el jefe del INEI se reúna con nosotros el viernes, este viernes pasado, ya nos explica el contenido, los alcances y los resultados. Horas más tarde del Consejo de Ministros, se publicó un comunicado del INEI diciendo que se postergaba la publicación de los resultados por razones de fuerza mayor. Y eso generó una serie de suspicacias indebidas, por cierto, porque todo era transparente. Este informe ya había sido dado a conocer dos semanas atrás a todos los miembros de la Comisión Consultiva. Son más de 11 entidades. ¿De dónde entonces alguien puede imaginarse que la voluntad que tuve fue de tapar el sol con un dedo? O de ocultar las cifras, o de cambiar las cifras. Oigan, este volumen ya estaba impreso, ya había circulado, ya lo conocían. Las entidades involucradas en la edición de este documento ya lo habían conocido y validado. Quería únicamente estar más informado para poder comunicar de mejor manera los resultados, porque mi labor como portavoz autorizado del gobierno después de la Presidenta de la República es informar de manera asertiva y veraz. Quede dicho entonces que no había ninguna voluntad de ocultar las cifras, ninguna voluntad de cambiar las cifras, y que todo esto era imposible por lo demás. El libro impreso, distribuido y conocido por las autoridades competentes. Esto en primer lugar.